Estamos mirando La Reina desde Avenida Tovalaba, más bien dicho desde La Reina con Tovalaba, lugar donde se construirá la estación terminal, esperamos por ahora, de la línea 3 del metro, porque en La Reina queremos que el metro llegue hasta el hospital militar al menos. En esta estación del metro vamos a proponer que se construya un estacionamiento para bicicletas, que sea amable, que sea amigable, que le permita a los ciclistas llegar hasta esta estación, dejar su bicicleta, no utilizar los autos y utilizar principalmente el transporte público. El metro, sin lugar a dudas, y todos los sistemas de transporte público son la manera más eficiente, más adecuada y menos contaminante de movilizarnos al interior de la comuna y también salir de la comuna, tanto sea hacia el poniente como hacia el sur o hacia el norte. Los invito a usar la bicicleta, los invito a plantearle a la autoridad que construyamos más ciclovías, que integremos las ciclovías a los sistemas intercomunales, que en la comuna de La Reina se integre este programa que hay de bicicletas, en el que varias comunas de la zona oriente se han integrado y nosotros todavía no formamos parte de ellos. ¡Gracias!